Don Eduardo, en este momento ya han salido cuatro unidades con dos elementos policiales cada una. En este momento ya esta ruta se prepara también para salir de igual forma. Este automotor ya, como ustedes pueden observar, con número de registro 960, ya se está preparando. Cuatro unidades de transporte de esta ruta ya salieron con dos elementos de la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano. Y es en este momento que nosotros esperamos que los elementos aborden la otra unidad para poder nosotros también abordarla. Y que ustedes puedan observar si las personas y los usuarios que están a la espera alrededor de aquí, en las zonas aledañas, abordan este automotor. Y acá las personas mencionan que lo seguro es que sí, ya que al ver elementos policiales ellos se sienten con más seguridad y es por ello que sí pueden abordar estas unidades. Como ustedes pueden observar, lleva un proceso y es que por medio de una lista están asignando los elementos policiales a cada una de las unidades. Por ello es que en este momento están parados, pero ya se han activado las labores en el transporte de la ruta Cerro Grande, que conduce hacia Universidad de La Sosa y otros sectores de la capital. Vamos a, aquí vamos, aquí vamos, miren, nosotros vamos a abordar la unidad juntamente con los elementos policiales. Por costumbre, siempre, uno de los elementos se coloca en la parte del frente de la unidad y el otro en la parte trasera. Vamos a consultarle, caballero. ¿Usted se siente más seguro si van elementos policiales a borde de la unidad? Sí, se siente mejor, así podemos trabajar tranquilos, así, porque ahí como está la situación, es complicado andar solo. ¿Qué le dice su familiar a diario cuando usted sale a trabajar? No, pues que espero volver a regresar a casa y así como salgo le pido a Dios que me lleve con bien de nuevo a casa. ¿Y trabajan por la necesidad? Sí, con necesidad, porque en este país no hay un trabajo que no pueda, tantos papeles que vamos a dejar a varias empresas, bien, o lo saben decir, ahí los vamos a llamar, bien, y es lo que estamos esperando, la llamada. Bueno, compañeros, nosotros abordamos la unidad y como pueden observar en este momento, vamos con el conductor y con dos elementos de la fuerza de seguridad del transporte urbano. Bueno, hasta el momento no se ha, pues, subido ningún usuario, pero si vamos en ruta, a la espera de que una persona lo haga, para tratar de consultarle cómo se sienten al observar que dentro de las unidades va seguridad del transporte urbano, cuidando, pues, la seguridad del conductor y también cuidando la seguridad de cada una de las personas que se suben a bordo de los autobuses. En esta ocasión de la ruta Cerro Grande, Metromol, Cascadas, Universidad La Sosa. Como pueden observar ustedes, en este momento vamos en ruta. Y también les queremos mostrar a través de las imágenes que en este sector, a esta hora de la mañana, se registra con gestionamiento vehicular. Pueden observar ustedes camiones, busos, carros particulares, que se conducen hacia la zona del centro y también hacia la zona aquí del Boulevard del Norte. Es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la mañana, a bordo de esta unidad de transporte, que hace unos minutos estaban completamente paralizados y que ya ahora, pues, han salido a laborar. Los conductores en la estación de buses se sienten contentos, manifestaron sentirse sumamente alegres porque ya las autoridades de la seguridad se vinieron, pues, en cada una de las unidades, porque eso es lo que ellos mencionan que necesitan. Compañeros, con este contacto, recuerdo con ustedes hasta los estudios principales y yo, pues, aquí sigo en esta ruta. Muchas gracias.